El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio Lo mejor este miércoles 1 de diciembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles César Arteaga Que tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano A través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Seguimos por el Perisco Por internet RCR 750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales A través de TuneIn y YouTube Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas En Venezuela y el mundo Comentaré algunas Que están directamente relacionadas con el tema Que vamos a debatir, a desarrollar Durante la mañana de hoy Destacan los medios de comunicación Esta reunión de los gobernadores Que, bueno, forman parte en teoría De la Alternativa Democrática Reunidos con Nicolás Maduro Y los medios de comunicación Afines al régimen venezolano Destacan el reconocimiento De la legitimidad de Nicolás Maduro Y, francamente Al ver estas imágenes Y este tipo de titulares Recordamos Lo que advirtió La misión exploratoria de la Unión Europea Sobre lo que podía ocurrir Después del 21 de noviembre Ellos decían textualmente En el punto 1.2 Bueno, para el gobierno Las elecciones pueden representar Una posible vía para ganar Reconocimiento internacional El reconocimiento que no obtuvo En 2018 durante las presidenciales Y tampoco en 2020 Durante las elecciones A la Asamblea Nacional Oficialista Lo cierto es que El reconocimiento internacional No lo consiguió No solo por la cantidad De irregularidades Que destacó La misión de la Unión Europea Sino el tema Neurálgico Que se ha puesto en evidencia Estos días Que tiene que ver Con la falta de independencia Del Poder Judicial Y la ausencia Del Estado de Derecho En nuestro país No solo Manuel Rosales También Alberto Galíndez Y Morel Rodríguez De Nueva Esparta Estuvieron En el Palacio de Miraflores Sobre lo ocurrido en Marinas Un tema que vamos a debatir Pero a propósito De la falta de independencia Del Poder Judicial El rector Roberto Picón Aseguró Que El Consejo Nacional Electoral Desconocía La inhabilitación De Superlano Lo cual nos llama Poderosamente La atención Porque Entendemos Que la participación De algunos líderes Que estaban en el exilio O que estaban inhabilitados En este proceso Respondía A un acuerdo político De hecho Efectivamente Nicolás Maduro Otorgó Indulto A más de 100 Presos políticos Y diputados Perseguidos Esto en el año 2020 De cara a las elecciones Parlamentarias Ustedes recordarán Del oficialismo Y en esa lista Estaba Freddy Superlano Como otros dirigentes Por eso Probablemente Muchos desconocían Esa Supuesta inhabilitación Lo que está claro Es que es una decisión Política Y que responde A los intereses Del régimen Venezolano Y pone en evidencia Insisto Lo que Denunció La misión De la Unión Europea De observación De la Unión Europea Que estuvo en nuestro país Guaidó Sobre lo ocurrido En Barinas Dice Dijo Perdón Superlano Derrotó A los Chávez Argenis Chávez No del Tribunal Supremo Gracias por Atendernos Muy buenos días Hola Muy buenos días Gracias por la invitación Pues mucho interés De conocer su opinión Análisis acerca Del tema Que debatimos La mañana de hoy Veíamos Algunas de sus opiniones En redes sociales Pero le pido Un comentario inicial A propósito De lo que ha ocurrido Con el caso De Barinas Esta decisión Del Tribunal Supremo De Justicia Y lo que ya Denunció La misión De observación De la Unión Europea Lo escuchamos Sí bueno Precisamente creo que Es el reino De la arbitrariedad Yo creo que No hay mayor Mayor expresión De lo que puede Constituir Una ausencia Absoluta De Estado de Derecho Como lo ocurrido En el Estado de Barinas Ya lo decía La misión Se expresaba Sobre La ausencia De independencia Del Poder Judicial Y muchos se preguntaban En ese momento Que tenía que ver El tema Del Poder Judicial Si se trataba Precisamente De una De una situación En la cual El protagonista Era el Poder Electoral Y es precisamente Esto Que es que Cualquier controversia Entre el ciudadano Y un poder público O entre poderes públicos Precisamente termina Siendo dilucidado Por el Poder Judicial Y esto creo que Lo tenía muy claro Lo ha tenido muy claro La revolución Porque es que Si uno ve El devenir histórico Desde el mismo año En 1999 En pleno Proceso constituyente Nombra Chávez Una comisión De reestructuración Del Poder Judicial Que precisamente Le permite La toma absoluta Del poder Del Poder Judicial Y esto Ha habido Una cantidad De maniobras Muy importantes Tal vez Yo creo que La más compleja Fue a partir Del 2002 Ustedes deben recordar Que luego Del paro petrolero En el 2003 Se produce una sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Que dice Que no hubo Un golpe de Estado Sino un vacío De poder A partir de allí Se produce Todo una remitida Contra el Poder Judicial Se produce Una modificación De la ley Hay un aumento De magistrados Todos los magistrados Pasan a ser Incluso militantes Del partido De gobierno Esto tiene su punto Su clímax En el 2015 Donde se designan Estos magistrados Los cuales Ninguno Cumple Los requisitos Para ser magistrados Y además Son militantes Políticos Y con esto Yo creo que Se consolida El poder absoluto Del PSUV En el país Entonces cualquier Controversia Finalmente termina En esto Yo lo hice Público Lo que estaba Advirtiendo La Unión Europea Es muy importante Porque Todo el que le roben Los votos O el que sienta Que tiene Alguna Hay una deficiencia En el proceso electoral Terminará en la sala electoral Y la sala electoral No es más que un reducto De régimen Fíjense que Además Cuando me refiero Al reino De lo ilegal Es que Es tan absoluto Tan descabellado Lo que hoy ocurre Es que Es que yo creo Y Caí en controversia Con muchas personas Que inclusive El CNE Está íntimamente Vinculado Con todo lo ocurrido Porque es que Si uno analiza Los tiempos En que debió Tomar la decisión De proclamación Del gobernador De Barinas Se percata Que esto Que no daban Los tiempos Es decir Que incumplió Absolutamente Con todos los deberes Oficiales Que la normativa electoral Le imponía Y esto no era más Que un mecanismo Para preparar La escena Para que entrara A la sala electoral Y cometiera Lo que cometió ¿Por qué? Porque si hubiese decidido La proclamación Ya por vía de amparo No me puedes sacar Si no tienes que presentar Una nulidad electoral Y esto es un proceso De largo aliento Que tiene diversos pasos Entonces Como Una vía del amparo Una vía expedita Por una vía de amparo Que además Con una medida cautelar Suspendo la totalización La proclamación Y en el mismo día Decido Anular las elecciones Lo cual Contrasta claramente Con lo ocurrido Por ejemplo Con los diputados De Amazonas En el caso De los diputados De Amazonas Se hizo un ardil De esta manera Solamente fueron Desincorporados Por medida cautelar Pero el fondo Del asunto Jamás fue decidido O Por ejemplo La nulidad Que presentó Andrés Velázquez En su oportunidad Jamás fue decidida Entonces uno tiene Uno ve este doble rasero Que es tan grosero En el cual Si es el régimen Si favorece al régimen Se decide de manera inmediata Y O si la reclamación Es de un derecho De cualquiera Que lo adverse Jamás es decidido Entonces Uno no tiene Más que preguntarse Si Hasta cuando Se convalidan Este tipo de autoridades En procesos electorales Y Siempre Finalmente Terminará Bajo Bajo la ejida Del Tribunal Supremo O del sistema judicial Un poder judicial Que Desde mi perspectiva Es inexistente Si no es un brazo ejecutor Como lo dijo La misión de determinación De hechos Un brazo ejecutor De las políticas públicas Del ejecutivo Este Y ¿Cómo impacta esto? Precisamente En lo que me preguntabas En la corte penal Bueno Esto ratifica Esas observaciones No hay un poder genuino Que sea capaz De detener el poder Porque ¿Cuál es la función Esencial del poder judicial? Controlar al poder La gente lo ve Cree que Que es dirimir Siempre los conflictos Entre particulares Eso Eso es Pero Pero el verdadero Control del poder Lo ejerce el poder judicial Y esa es la razón Por la cual Es tan importante Este Ese control A través de este proceso histórico Del chavismo Ese control Al poder judicial Y tenemos ejemplos Muy claros Uno puede ver Bueno Solamente dos ejemplos En América Este ¿Cuántos decretos Este En materia migratoria U otras materias Que presentó Por ejemplo Trump En los Estados Unidos Fueron anulados Por el poder judicial Ese es el control Verdadero De los actos Del ejecutivo Decirle Usted no puede Traspasar estos límites Por ejemplo ¿Qué está haciendo Bukele en El Salvador? Bueno Tomó el poder judicial Entonces te dice ¿Para dónde van los estados? Un país que toma El poder judicial A favor del ejecutivo Va hacia un proceso De arbitrariedad Un proceso De descontrol Absoluto del poder Como el que tiene Venezuela Y eso hay que hacerlo Ver Hay que documentarlo Ahorita Para seguir insistiendo En la Corte Penal Internacional Que no hay posibilidad De procesos genuinos Y que todo el sistema Funciona a favor De lo que Maduro diga Porque en definitiva Es quien tiene La última palabra Frente a cualquier decisión Ahora Mencionado a nuestro invitado En sus redes sociales El papel del Consejo Nacional Electoral Ha llamado la atención De hecho Ahora mismo Es Trading Topic En Twitter En Venezuela La declaración del rector Roberto Picón Advirtiendo que El Consejo Nacional Electoral Desconocía De inhabilitación De De Frey Superlano Y lo cierto Es que Entendemos que La participación De este dirigente Responde a un acuerdo Político Y él figura En una lista De supuestamente Indultado por Nicolás Maduro En el año 2020 ¿Qué puede decirnos Sobre este punto en específico? Lo escuchamos Bueno, yo invitaría Cualquiera a que lea El decreto de indulto ¿Ok? Porque es que lo importante No es figurar en el decreto De indulto Es que el decreto Tiene unos considerandos Que tiene como tres o cuatro Considerandos El segundo, tercero y cuarto Se refieren A que A que Según Maduro Está propiciando Un clima político De reconciliación En el cual Está tratando de propiciar Que todas las fuerzas Participen en igualdad De condiciones Es decir El decreto Está dirigido A personas que tienen Figuración política Y justamente Dice el mismo decreto Que es para que Participen en elecciones No es solamente Basarnos en el tema De que fueron indultados No Es que la racionalidad Del indulto Indica Que el objetivo Es que tengan Participación política En Conformar 61 y 62 Que son los mismos artículos Que dice la sala Constitucional Que son violentados Y la sala Electoral Que son violentados 61 y 62 De la constitución Con su participación Lo que más me Lo que más me Me alarma De lo que dice El rector Picón Es que cuando tú dices No sabíamos Que estaba inhabilitado Estás dando por cierto Que existe Que existe la inhabilitación Solo que tú No la conoces Y eso es muy grave Y eso es muy grave ¿Por qué? Porque lo que él debió decir Es que tal inhabilitación No existe Porque las inhabilitaciones Las inhabilitaciones Vamos Para que la gente entienda Esto funciona así Cuando las personas Son Se postulan A un cargo público Y tienen algún impedimento Se le pregunta Se pregunta Por dos vías Se pregunta Vía contraloría Si tiene un impedimento Y se pregunta Vía judicial Se le pregunta Al Tribunal Supremo Si tienen alguna condena Que los inhabilite Y luego de eso Las personas Aceptan su inscripción Ok Entonces esto no es Una cosa azarosa Esto no es Un tema azaroso De que es que Prueba tú Prueba tú Ciudadano Que no estás inhabilitado No El Estado Hace una revisión Y si la persona Tiene una inhabilitación Entonces Ya sea por vía jurisdiccional Que además Es la única Que aceptan Los estándares De derecho internacional Eso lo ha dicho La corte interamericana Lo ha dicho El sistema europeo De derechos humanos Que el único Que te pueden habilitar Es una sentencia Definitivamente firme Y no un órgano Administrativo Menos la contraloría Que además Depende absolutamente Del régimen El contralor Solamente ha perseguido O inhabilitado A personas Que la han contrariado Yo mismo he sido inhabilitado Por la contraloría Para ocupar Cualquier cargo público Pues todo el que lo contraría Finalmente Es una otra expresión De persecución Además Lo cual constituye Además un crimen De lesa humanidad La gente debe saberlo Porque estas fórmulas De persecución Son crímenes De lesa humanidad Porque no es solo Que me persiga la policía Y me agrega o me mate Sino también Estas fórmulas De reducirme espacio Entonces Hierra El rector Picón Tal vez es muy sutil La diferencia Y la gente no se percata En tu decir Yo CNN No sabía No señor No es que no sabía Sino que al momento De la inscripción No existía Tal inhabilitación No existía Tal inhabilitación Solamente que la revivieron Es decir Algo Que suprimiste Para que yo participe Estás diciendo ahora Que tiene Que tiene Que tiene Validez O tiene eficacia jurídica Y eso es muy grave Y eso genera Un clima De incertidumbre Tan 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 grave Que Difícilmente Invite a la participación Entonces Por eso yo digo Que el CNE Es parte Precisamente De este engranaje Estatal Que impide Que haya Transparencia Es grosero Que Una declaración De esta naturaleza Cuando lo que Vieron haber dicho Es En la constatación En la fecha De la inscripción No existía tal Muéstrenme La inhabilitación O la escondieron ¿Por qué? Porque Ellos tienen que dar cuenta De que cumplieron Con sus deberes oficiales Si permíteme Este invitado Tengo que hacer una pausa Para la publicidad Al regreso Quisiera referirme Al tema que nos ocupa La mañana de hoy Que tiene que ver con La falta de independencia Del poder judicial Evidenciada En el caso De Varinas El impacto Que puede tener O no Para el avance De la investigación Por presuntos delitos De lesa humanidad Ante la corte penal internacional Uno de los cuales Por cierto Es la persecución Contra un grupo O colectividad política Determinada La pregunta que yo le haría es Si este caso De Varinas Encuadra En ese delito Eso en primer lugar Y en segundo lugar Bueno El impacto que puede tener Si es posible En Digamos El trabajo Que ya viene realizando El equipo del fiscal De la corte penal internacional Sobre nuestro país Le ruego que permanezco Unos minutos más Al regreso Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPREZ C y B Estimado colega ingeniero Arquitecto y profesional Afín El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Cuando hablamos de Honda Hablamos de Distasi Motors El concesionario Honda Que pica adelante En precios, condiciones Y servicio Todo el personal De Distasi Motors Tanto técnico Como de atención Está actualizado Capacitado Y certificado Permanentemente Para atender correctamente Tu vehículo www.distasi-onda.com.ve Distasi Motors Tu concesionario Honda En los palos grandes Hola amigos Soy María Corina Machado Todos los martes María Corina estará contigo Por RCR 750 AM Acompáñenme De 1 a 2 de la tarde Contigo María Corina Todos los martes Contigo Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más, palabras menos Hablando acerca De la falta de independencia Del Poder Judicial Evidenciada Luego De la decisión Del Tribunal Supremo De Justicia En el caso Barinas Nos acompaña Zair Mundaraín Abogado Exfiscal Empezando Opinión Análisis Acerca del tema Que debatimos La mañana de hoy Yo le he quedado Un par de inquietudes Que tienen que ver Con el impacto De esta decisión Sobre el proceso Que ya adelanta La Fiscalía De la Corte Penal Internacional Número uno Porque uno De los delitos Que figura allí Presuntos delitos De lesa humanidad Cometidos en nuestro país Tiene que ver Con la persecución Contra un grupo O colectividad Política Determinada Y Por otra parte Si esto Digamos Esta situación Impacta en el desarrollo De la investigación En la Corte ¿Qué opina usted? Lo escuchamos Bueno Fíjate Ahí Hay varias Consideraciones Que hacer Estamos en una etapa En que las cosas No ocurren solas Y me explico No ocurren solas Esto tiene unas Implicaciones Que tienen que ser Llevadas Desde el punto de vista Procesal A la Corte Penal No existe en este momento Un equipo del fiscal In situ Haciendo investigación O Haciendo Captando La información Yo creo que Aquí Una de las Verdaderas acciones Que debe hacer La sociedad civil De defensores de derechos humanos Y que le corresponde Incluso directamente A los afectados Es tratar de documentar Esto Paso a paso Decisión a decisión Y Consignarlo como una incidencia En la Corte Penal Internacional Entre la fiscalía Para que la fiscalía Para que esto pase A formar parte del expediente Y las personas Pasen a ser víctimas Quienes han sido Bueno Todos los que han sido Afectados por esto Aunque esto Es un crimen Como bien lo dices De lesa humanidad Porque afecta Precisamente a la humanidad Este Hay una Hay una Cuando se Reducen los espacios Democráticos A partir de De artimañas Como esta Precisamente Y a partir Y además Es identificable El grupo Contra quien se dirigen Este tipo de acciones Este Nos podemos Encontrar frente Al crimen De persecución Exactamente Como lo has dicho Que además Es uno de los crímenes Por los cuales Se ha iniciado La investigación Lo que hay Es un debate Tal vez un poco Técnico y tedioso Si el crimen De persecución Debe ir de la mano De otro crimen Porque pareciera Así sugerirlo El estatuto de Roma Pero bueno Eso es harina De otro costal Yo creo que Hay que documentar Y llevarlo Porque las cosas Ciertamente No ocurren solas Más nos encontramos En esta etapa De investigación En un proceso Que la doctrina Ha llamado Complementaridad positiva ¿Y de qué se trata eso? Bueno En lo que precisamente Las acciones De la corte Empujan al estado A tratar de enmendar Su propio comportamiento De modo que No cometa Los crímenes Por los cuales Está siendo investigado O suprima Ese comportamiento Previo que ha tenido Y esa afectación A estos derechos De modo que los devuelva Los retorne Y se fortalezca Institucionalmente Y esa es la razón Por la cual Todo esto está siendo visto En este momento Y hay que documentarlo Adecuadamente Si lo impacta Bueno Por supuesto Acá estamos viendo La confabulación De varios actores Públicos De varios entes Del estado Que pudieran estar Cometiendo El delito Desde mi perspectiva Fíjate que Aquí hay Y por esto Es tan importante Cuando Verificar Que cuando se detenta El poder absoluto Precisamente Ocurren cosas como esta Y no hay nada que hacer Primero tienes Fuerzas militares Que secuestraron Las actas Secuestran las actas Porque precisamente Saben cuál es el resultado Yo lo dije Recientemente En una En unas opiniones Que emití Que el plan República Es un despropósito Es una cosa Anacrónica Desde la perspectiva Incluso latinoamericana Incluso latinoamericana Hay pocos Procesos Electorales Donde el control Es militar El control Porque vamos a estar claros Aquí hay un control Militar del voto Son los militares Quien deciden El ingreso físico En la salida De los centros De votación Cuando se instala Cuando se sale Y eso es un Absoluto despropósito En un sistema democrático Donde los militares Lo único que tendrían que ver Es el cuidado De la seguridad Pero no el funcionamiento Del sistema Ellos pueden secuestrar Las actas Y mantenerlas Cuando le da la gana Y el CNE No hizo absolutamente Nada para enfrentarlos Estamos hablando De un poder público Completo Contra un apéndice De otro poder público Porque finalmente Forman parte del ejecutivo Pero el otro Es un poder público Que puede exigir No lo hizo Entonces Estás enfrentado A fuerzas militares El mismo CNE Que no hizo cumplir Sus deberes Y luego Vas al Poder judicial Vale decir Que cuando Intentas una acción De amparo De esta naturaleza Debes notificar Al poder ciudadano Quien emite opinión Así que también El poder ciudadano Se involucra en esto ¿Ok? Se involucra en esto De manera directa Entonces tienes Al menos Tres poderes públicos Que toman una decisión De esta naturaleza Y además Luego saca A la asamblea nacional Esta irrita Un comunicado De apoyo ¿Ok? Entonces En este momento Tienes Están todos los poderes Públicos alineados Para suprimir El espacio democrático Y lo más vergonzoso Es que Lo más vergonzante Es que utilizas Un mecanismo Que es de tutela De los derechos Constitucionales Para suprimir Derechos constitucionales Es decir Con la excusa Mediante un amparo Constitucional Resta Derechos civiles Y políticos No de Freddy Superlano De todos los votantes Que fueron Y de todo el que Depositó su confianza En este sistema Mañado Entonces Esto es todo Lo que hay que documentar Y si hay que Llevarlo a la corte Y si impacta Porque no es solo El tema de independencia Del sistema Es que Del sistema de justicia Porque Cuando hablamos Del sistema de justicia Recuerda que Nosotros tenemos Un concepto Constitucional Del sistema de justicia Que implica también A los órganos De policía Y también Al poder ciudadano Y al ministerio público Entonces Es el involucramiento De todo este engranaje Para suprimir derechos Y perseguir Ahora ¿Qué pasa con Freddy Superlano? Él tendría que preguntarse Ahora Bueno Si no estoy indultado Y si estoy inhabilitado ¿Cuál es mi estatus jurídico? ¿Ok? Porque además La sentencia Vagamente dice Que tiene otros procesos Que Eso no me lo Cuando usted Como en una sentencia Me dice Tengo otros procesos Usted me tiene que decir Los procesos A, B, C y D ¿Y dónde están? Para que se me permita La defensa Fíjate que además En ese proceso Que le afecta A todos esos derechos No fue parte Ni siquiera fue citado Ni siquiera fue citado Es un proceso Inaudita parte Esto hay que documentarlo Y llevarlo a la corte Y decirle Señores Es un proceso Inaudita parte Donde una persona No es escuchada Ni siquiera Ni siquiera notificada Se le suprime En la totalidad De los derechos civiles Y políticos Pero es que además Hay un elemento Adicional Y es que están convocando O mejor dicho Ya han convocado A una nueva elección Para el 9 de enero Como para Digamos Toda esta Cantidad de irregularidades Meterlas Debajo de la alfombra ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Lo escuchamos Bueno Es que esto ya lo han hecho Esto precisamente Ya lo han hecho Que ocurrió No es nada nuevo Lo han hecho tal vez Con otros matices Precisamente lo que hicieron Con Guanipa En el Zulia Cuando ganó O lo mismo que hicieron Con Andrés Velázquez Ellos convocan A una nueva elección Donde sí puedan controlar Todas las variables Las variables que no pudieron Controlar En este caso Yo he dicho Desde lo político Ya saliendo un poco Del tema jurídico Que Maduro Mata a dos pájaros Con una sentencia Porque acaba Con el control Tal vez de una de las figuras Más importantes Del chavismo Que es su propia familia En Barines Y acaba con Y deja claro Que la participación política No es un tema Porque sea súper lano Sino que la participación política En definitiva Él es el que manda Frente a la participación política Y además Además manda un mensaje Muy poderoso Que desde lo político Es desolador Es que el mismo día En que está haciendo esto Invita a los tres No chavistas Porque uno En definitiva Llamar a los opositores No sabe Pero los únicos No chavistas Que ganaron Las gobernaciones Los invita a Miraflores Le da la mano Y se toma la foto Y la publica Por todas partes De modo que Lo que está diciendo Soy un autócrata En definitiva Yo pongo las reglas Tienen que venir hasta acá Y gana quien yo Quiera que gane Es decir Casi que hice una concesión Con ustedes Porque esa es un poco La imagen Desde la perspectiva política Hice una concesión Y gáname Es porque a mí me da la gana Porque fíjate Que este no me da la gana Y no lo hace Pero tampoco me da la gana Que sea uno de la familia Chávez Porque lo obligo Además Esto no es Un hecho Aislado Que se haya producido La renuncia De Argenis Chávez De la gobernación Pero también De ser como candidato Entonces Frente a tal arbitrariedad Abren el espacio Para que se inscriban Entonces bueno No se quiere hacer el CNE Porque entonces Ante quien verifica Ante quien verificará Si están inhabilitados No están inhabilitados Porque tal inseguridad jurídica Es inaceptable En un sistema De meridianas libertades Entonces Por eso decía Que la sentencia Y la imagen Desde lo político Es muy poderosa Y sigue siendo Sigue demostrando Y no le importa Además Lo hace ex profeso Que hay una autocracia En permanente construcción En permanente construcción Porque todos los días Se generan Imágenes Y demostraciones De fuerza De esta naturaleza Bueno Decía usted Una entrevista O una declaración Mejor dicho Que recoge El mundo de España Justo después De la visita Del fiscal De la corte penal A nuestro país Que debe haber Mucho temor En algunos Sin embargo Da la impresión Que a la luz De lo que ha ocurrido En este caso En específico Digamos No No les importa Las consecuencias Que esto pueda tener ¿Qué opina usted? Lo escuchamos Si les importa Fíjate que si les importa Y bueno Uno porque conoce Muchas cosas De lo que ocurre A lo interno Está muy enfocado Digamos Estas Estas sutilezas Que van a ser Observadas En la corte Que están siendo Observadas en la corte Cuando se han llevado Las incidencias Tal vez no lo ven Cuando el poder Se ejerce De una manera absoluta Y además Estás acostumbrado A hacerlo Por más de 20 años Este Es muy Eres implacable Frente a esto Y luego empiezas A ver los matices Si les importa Y de hecho Ha habido todo Un cataclismo interno Este Que ha llevado A pensar Incluso Si cambiar Los personajes De tribunales De tribunal supremo De la fiscalía Etcétera Para tratar De refrescar Y dar una Falsa imagen De justicia Incluso Han tomado Una cantidad De decisiones Para tratar De maquillar La realidad Hemos visto Que han tomado Casos emblemáticos Han imputado Recientemente Veía que habían Metido presos A los 12 Funcionarios De la guardia nacional Que tuvieron que ver Con el asesinato De Grusenis Canelón Por ejemplo Un estudiante Que asesinaron Brutalmente En el estado Lara No solo Que le dispararon Sino que se lo llevaron Al comando Y lo tuvieron detenido Más de una hora Mientras se desangraba Y luego que se aseguraron De que se desangró Porque lo llevaron Y murió Horas después En el hospital Por ese caso Estaban Los fiscales En su oportunidad En el 2017 Hicieron la investigación Y solicitaron Y solicitaron la hora De aprehensión Que nunca se ejecutó Y que desde el poder Se dijo Jamás vamos a entregar A esos guardias Ahora los entregaron Con esa misma investigación De modo que Que si hay una preocupación Interna Pero no se percatan Cuando cae en lo político Se coloca en una balanza ¿Qué es más importante? El sostenimiento del poder Por supuesto El sostenimiento del poder Es más importante Porque Yo estoy generando Un desafío A la Corte Penal Internacional ¿Y cuál es el desafío? Que la Corte Penal Siempre o generalmente Investigado casos del pasado Ahora me estoy investigando Un caso en el cual Estoy en el poder Y mientras esté en el poder Tengo posibilidades de maniobra ¿Qué es lo que no puedo perder? El poder Mientras lo tenga Me coloco en una situación De debilidad Me pueden detener Me pueden procesar Pueden hacer una cantidad De cosas Entonces Cuando colocas En una balanza Ambas cosas A pesar de que me importe Debo escoger el poder Y eso es lo que va No solo lo vamos a hacer Vamos a ver ahora Va a seguir ocurriendo Siempre que tenga La posibilidad De generar De colocarme en un dilema De pérdida de poder O sostenimiento O aumento de poder Escogeré aumento de poder Y eso es lo que Eso Es una cuestión De supervivencia Si les importa Por eso ratifico Que les importa Y mucho Pero cuando se trata De este tema político Escogen el poder Y estas sutilezas A veces no las ven Creen que Que bueno Que es parte Una parte más Del juego político Claro También tienen Quien le haga El juego político Porque ese es el otro tema Quienes estén participando En una situación De normalización O que consideren Que esta es la vía Solo esta es la vía Este Yo lo respeto mucho No comparto No lo comparto Pero si algo Le resulta beneficioso Al régimen Es precisamente Un clima de normalidad Y parte del clima De normalidad Es la participación electoral Finalmente Hay algunos Atenciones de derechos humanos En nuestro país Que tienen gran expectativa En torno al informe Que entendemos Tiene que presentar El fiscal de la Corte Penal Internacional A finales de este año En lo relativo A Venezuela ¿Usted ¿Qué piensa? Es decir ¿Podemos esperar Algún tipo de avance Aunque pequeño Luego Del anuncio De la apertura Formal De una investigación Por presuntos delitos De lesa humanidad? Sí Yo creo Yo creo Que Que podemos esperar Cosas importantes Tal vez Habría que luego Colocarlas en el balance Pero sí Corresponde Cada final de año La fiscalía Y la Corte Debe hacer una evaluación De sus acciones El hecho De que ya Venezuela Figure ya En la amarga lista En la vergonzante Lista de países Con investigación Si uno los ve En ninguno De esos países Hay una democracia Todos son estados fallidos En todos Son estados realmente Criminales Donde los funcionarios Han hecho lo que le da la gana La mayoría en el pasado La mayoría ya han pasado Estas situaciones Va a quedar allí Para el relato histórico Es muy importante Va a ser muy poco Desde el punto de vista Del avance técnico Por lo cercano Que está O lo poco El poco tiempo Entre el anuncio De la investigación Y el avance Pero Para el relato histórico Va a servir mucho Y va a servir mucho De guía A cuáles son los Pasos subsiguientes Que deben hacer Los defensores de derechos humanos Los defensores de derechos humanos Bueno y toda la sociedad Hacia dónde debemos movernos Y hacia dónde hay que moverse En este justo instante En documentar Primero Que cada una de las cosas Este Que está haciendo el régimen Son reformas cosméticas Para tratar De evitar Que la investigación avance Eso es muy importante Pero Es algo muy técnico No es solo decirlo Sino que escribirlo Y hay que entregarlo En la oficina En la oficina de víctimas Hay que entregarlo Al fiscal de la corte Porque A veces Ya llegó un momento De litigación No es un momento Solo de decir Mataron a tantos No, ¿dónde está la prueba? Aquí te la estoy entregando ¿Ok? Por eso El sustrato técnico Es muy importante Y hay que preparar A la gente Y a todo el que esté En esta área Para que lo haga Y a eso Es a lo que se va a referir El informe Se va a referir A cuáles fueron Las razones Del inicio De la investigación Ya no de una forma Palca Sino de una forma Más profunda Vamos a poder ver Tratar de acotar Tiempo Tiempo Espacio temporal Es muy importante Porque va a decir Hechos cometidos Desde hasta Y ojalá sí Ojalá diga Hechos cometidos Desde Y dice Y que se siguen cometiendo Porque eso puede ser Una buena Una señal muy importante De que se observa Con mucha Claridad Lo que está ocurriendo Y además Algunas observaciones Sobre estas reformas Cosméticas Es decir El Estado Ha hecho esto De esto De esto Pero sigue sin ser suficiente Entonces Creo que A eso es lo que Hay que estar atentos Desde mi perspectiva Eso es lo que va Lo que va Lo que tiene De importante el informe Y también va a servir De guía A todos los que estamos En esta ruta Para tratar de ver Cuál es la En qué está pensando El fiscal Y justamente Qué es lo que hay que darle Para contribuir A que le dé Forma total O que Organice completamente Las ideas Para que pueda Avanzar más En la investigación Seguimos Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Estos minutos Abogado Exfiscal Quien conoce perfectamente El tema que debatimos La mañana de hoy Vamos a la pausa A regreso Venimos con más Gracias Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR RCR 750 AM Porque lo bueno Portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que del Corso Es la clásica Pastelería italiana De Caracas Qué ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Cannoli La sfogliatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 971 Pastelería del Corso La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Mingo ¿Y qué te dijo Tu vecina hoy? Mingo ¿Hasta cuándo Este régimen Y las instituciones Del régimen Van a hacer Lo que les dé la gana Chico Como lo que pasó Con la sede Del nacional Mingo Es embargo Va contra Todo principio Contra Toda ley Va contra La democracia Chico Es más Si todavía Por ahí Quedaba Alguien Que dudase Del carácter Dictatorial Totalitario Y comunista De este régimen Esta nueva acción Esta arremetida Contra la prensa libre Es la prueba Que faltaba Lograron Su hegemonía Comunicacional Mingo El régimen Ha puesto De rodilla A los medios Independientes Y libres Esos poquitos Que todavía Se atrevían A informarnos Lo que de verdad Está pasando En Venezuela Menos mal Que todavía Tenemos a RCR Migo Que sigue ahí Dando la pelea Que duro Mingo Yo crecí Viendo Como mis padres Leían el nacional Y esa escena Seguro Se repetía De muchos hogares Venezolanos Es más Chicos Yo empecé A ojearlo Por las páginas Por donde Comienzan Todos los niñitos Por el suplemento De historietas De ese ritual De comprar el periódico Mancharte los dedos De tinta Y pasar las páginas No nos queda Sino el recuerdo Tirarme En el suelo A leer El nacional Era una de esas cosas Que podíamos hacer Cuando en Venezuela Teníamos Democracia Cambio Y fuera Por todos los medios Con Mingo De lunes a viernes A las ocho de la mañana Por RCR.tv La radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablábamos con nuestro invitado Anterior Acerca del impacto Que la independencia La falta de independencia Del poder judicial Evidenciada Tras la decisión En el caso Del estado De harinas Puede tener El impacto Que esto puede tener Para la investigación Que adelanta la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Por presuntos delitos De lesa humanidad En nuestro país Nos acompaña Rafael Luzcate Y conoce perfectamente El tema Coordinador General De PROVEA El programa Venezolano de Educación Y Acción Gracias por atendernos Buenos días Buenos días María Alejandra Gracias por invitarme A tu programa Y encantado De conversar Con tu audiencia Pues yo le pediría Un comentario Inicial Acerca De lo ocurrido En las últimas horas Nuestro invitado anterior Exfiscal Se mostraba Convencido De que efectivamente Esto había que documentarlo Y de ser posible Elevarlo A la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Que entre otras cosas Investiga La persecución Contra un grupo O colectividad Política Determinada En nuestro país ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno Las decisiones recientes Sobre el Estado Barinas Confirman Lo que expresó El informe preliminar De la misión De observación De la Unión Europea Ese informe Ese informe Nos pareció Muy importante Para poder Explicarle A la comunidad Internacional Que a pesar De las diferentes Irregularidades Y la ausencia De condiciones Totales Para la participación Democrática Los venezolanos Van a seguir Insistiendo En una vía electoral Para poder Solucionar El conflicto Que existe En nuestro país Así que En primer lugar Ratifica ya Esas preocupaciones Esas alertas Que se hacían Esperamos que El informe Definitivo Que presente Esta misión Incluya Por supuesto Todas estas circunstancias Con muchísimo más detalle Y en segundo lugar También Como tú sugerías Ratifica El gran problema De la ausencia De un sistema De administración De justicia Que dé Verdadera respuesta A los ciudadanos A sus diferentes Demandas Por sus derechos En esta fase En la que nos Encontramos ahora De investigación Por parte de la Corte Penal Internacional Es para nosotros Clave Es muy vital Seguir documentando Como sugería Zahir Todas las irregularidades De funcionamiento Del sistema De administración De justicia Para demostrar Que esa promesa De complementaridad Que hicieron Las autoridades Venezolanas Frente a la fiscalía No son posibles En este momento Porque no existe Por un lado La voluntad política Como se demostró Con estas decisiones En el Estado Barina Para poder Respetar Mínimamente El Estado De derecho Y la voluntad De los venezolanos Pero en segundo lugar Porque existe Toda una infraestructura Una arquitectura Viciada Con Que no Por supuesto Que no toma Decisiones Con independencia Y con respecto A la ley Si permite Nuestro invitado Tenemos De hecho Un extracto Muy pequeño De la declaración Que ofrecía Isabel Santos Jefa de delegación De la misión De resolución De la Unión Europea Cuando Destaca La ausencia La falta De independencia De poder judicial En nuestro país Que ellos Digamos Pudieron determinar La escuchamos Y yo le pediría Un comentario Independencia judicial La no adherencia Al Estado De derecho Y que algunas leyes Afectaron La igualdad De condiciones La ecualidad Y transparencia De las elecciones En el terreno Electoral Se han dado Inhabilitaciones Arbitrarias De candidatos Por vía Administrativa Y se han suspendido O se han retirado A los dirigentes Y miembros Más reconocidos De algunos partidos El control De sus símbolos Y tarjeta Electoral Nuestra misión Ha podido Constatar El impacto Que puede tener Ahora Se repite El impacto Que este informe Puede tener Para el avance O no De la investigación Ante la Corte Internacional ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno El fiscal Anunció Una próxima visita En los siguientes meses A nuestro país Para precisamente Seguir la evolución Del funcionamiento Del sistema De administración De justicia Porque hay que recordar Que la fiscalía Va a tomar acciones En tanto Las instituciones locales Los tribunales Los jueces Los fiscales No puedan Investigar Ni sancionar Debidamente Los diferentes Crímenes Contra la humanidad Que han sido Denunciados Y este contexto Electoral Estas arbitrariedades Esta injerencia Indebida Del Tribunal Supremo de Justicia Por supuesto Ratifica no solamente Lo que acaba de decir La misión De observación electoral De la Unión Europea Sino también Todos los elementos Recogidos Por la misión Independiente De determinación De hechos En su estupendo Informe Sobre también Las irregularidades En la justicia Venezolana Así que Nosotros vamos a Seguir insistiendo Que es la Fiscalía De la Corte Penal Internacional La que tiene que avanzar Porque hay suficientes Elementos Para demostrar Que no existe Un funcionamiento Independiente Apegado al debido Proceso En donde las Reformas Tienen que ser Muy profundas Y que son Insuficientes Los anuncios Que se han venido Realizando Por las autoridades En las últimas semanas Tenemos que hacer Una brevísima pausa Para ir a publicidad Al regreso Quisiera referirme A un tema Que ha mencionado Nuestro invitado En otras oportunidades Que tiene que ver Con la expectativa En torno A los anuncios Que podría hacer El fiscal De la Corte Penal Internacional Durante la presentación De su informe A finales de este año En el caso Concreto de Venezuela Al regreso De la pausa Quisiera su comentario Sobre este tema Ya venimos Escuchas a María Alejandra Trujillo En Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Sintonícenos a través De Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por La salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y unerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be Fompres 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo el futuro Amigos Nace un nuevo concepto De farmacia En Venezuela Farmacia CVS Y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues Todo en un solo lugar Salud Belleza Hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado del Banco Mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y más Todo lo demás Se dicen Se ocultan Se piensan Se descubren Palabras más Palabras menos Con María Alejandra Trujillo Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De la falta De independencia Del poder judicial Venezolano El impacto Que esta situación Puede tener Para el avance O no En la investigación En la corte Pero al internacional Por presuntos delitos De lesa humanidad Nos acompaña Rafael El coordinador general Provea Y yo les da una inquietud Acerca de las expectativas En torno Al informe Que entendemos Tiene que presentar El fiscal De la corte Al finales de este año Porque Usted cree Que O nos ha dicho Digamos Puede haber Algún tipo De noticia Con relación A Venezuela Lo escuchamos Y bueno En esa reunión De los estados Partes Del estatuto De Roma El fiscal Está obligado A informar A notificar Todas sus actuaciones En estos En sus primeros meses Como fiscal Y por supuesto Tiene que referirse Al tema venezolano Allí la expectativa Que tenemos Es si va A detallar O describir Cuáles son Los crímenes Contra la humanidad Que están siendo Sujetos De una mayor Atención Por parte De la fiscalía En el caso Venezolano Por las conversaciones Que hemos tenido Con su equipo De trabajo Y por el informe Que hizo La anterior fiscal La señora Fatouda Pensábamos Que eran Las detenciones Arbitrarias Las que estaban Siendo sujetos De una mayor Atención Y por supuesto Hay mucho interés Por parte De las familiares De víctimas De ejecuciones Extrajudiciales Que sus casos También sean tomados En cuenta Para una posible Investigación concreta Entonces allí La expectativa Que tenemos Es que en ese discurso En ese informe Se pueda conocer Cuáles son Los crímenes Contra la humanidad Que podrían ser sujetos De una investigación Concreta Durante el año Que viene Para ser más útiles En el suministro De información Sobre esos temas Bueno es interesante Lo que menciona Porque de momento Según el examen Preliminar Se estarían Investigando La privación Ilegítima De libertad La tortura La violencia Sexual Y la persecución Quiere decir Que ustedes Tienen la expectativa De que se agreguen Nuevos Delitos A partir De diciembre Es así Sí No solamente Nuevos delitos Como las ejecuciones Estras judiciales Sino que también Hay varios estados Partes Del estatuto De Roma Que han venido Solicitando Y seguramente En esa reunión Van a insistir En esa petición En que se aumente También el rango Temporal Es decir Que se incorporen Situaciones Por lo menos Desde el año 2014 Recordar que ahorita Se están Se estarían Investigando Por lo menos Desde el año 2017 Y varios estados Partes Y organizaciones De derechos humanos Coincidimos En esa petición Que se aumente Entonces también El rango temporal De este proceso De investigación Por parte de la fiscalía Ahora Se nos ha dicho En retras de oportunidades Que esto puede llevar Tiempo Que la justicia Internacional Tiene Digamos Otros tiempos Efectivamente Sin embargo Sabemos que hay casos Que están muy bien Documentados Que figuran En el expediente Sobre Venezuela ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Lo escuchamos Sí, hay que recordar Que uno de las De los actores claves Para iniciar El examen preliminar Fue precisamente Las denuncias La documentación Que introdujo La anterior fiscal General de la República De la doctora Luisa Ortega Díaz Que precisamente Sair Mundarell Formaba parte De ese equipo De trabajo Y la comunidad Internacional Por supuesto Recibía con mucha Atención Esas denuncias Porque la consideraba Por supuesto La alta figura En la gestión Dentro del Ministerio Público Durante muchos años En la gestión De Hugo Chávez Entonces Allí uno de los casos Que está más detallado Y que tiene Una mejor documentación De lo que sabemos Precisamente El de Juan Pablo Pernalete Y sus familiares Están muy atentos En la posibilidad Que eso pudiera Ayudar A que hubiera justicia En esta situación concreta Entonces Ese equipo Es muy profesional El equipo De la Fiscalía Y como esto Forma parte Del secreto En el sumario Procesal No nos han dicho Cuáles son los casos Que yo Les habría llamado Más la atención Pero sabemos Que en el caso De esa documentación Ese tiene Digamos Informe forense Muy detallado Que en su momento Parte de ellos Fueron revelados Por la doctora Luisa Ortega Díaz Así que Ese es uno De los casos Que por supuesto Nosotros tenemos Expectativas En que pudiera ser Tomado en cuenta Para iniciar Una investigación Formal Dado que No hay una investigación Contra la cadena De mando No nos han responsabilizado Los funcionarios Medios y altos Que permitieron Que esa situación Ese crimen Contra la humanidad Ocurriera En el caso De Pernalete Rafael Luzcategui Un millón de gracias Por atendernos A acompañarnos Estos minutos Coordinador general De Provea Empezando opinión Análisis acerca El tema que hemos Adiós la mañana De hoy Que tiene que ver Con el impacto Que la falta Independencia Del Poder Judicial Que acaba Evidenciada En el caso De Varinas Puede tener A la larga Para el avance O no De la investigación Que adelanta La Fiscalía De la Corte Penal Internacional Por presuntos Delitos De lesa humanidad Cometidos En nuestro país Nosotros Nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Géminas Tare De la Dirección General De la Estación En la Gerencia De producción Willits Arcaya En la producción Génesis Rodríguez Y Mario Villarreal En los controles César Tiaga Quintudo El inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AM Palabras Más Palabras Menos